Música Barrio, bajo pontino, de rocas no se dan, de pera en el molino, de becanas edades Barrio, bajo pontino, de rocas no se dan, de pera en el molino, de lejanas edades Barrio, bajo pontino, de pera en el molino, de becanas edades Barrio, bajo pontino, de pedregal y la ponteza, de regia, conselola, de santos y de sorpresa De sanjérico, malacruz, campreda y candagallo, de rogar Cruz, alo de María Eugenia Cayó de Milena el ponderón De baños piedra lisa De Cholo Guarajero sigue cantando esa misa Barrio mío de memorio de juerga y sana alegría Que no salen de Castorio y de la fiesta maravilla Barrio mío de dulce edad que ya no volverá De morenas verdades que nunca te olvidarán Concretamente canción, viejo barrio abrigido Que más gente tú me levantó Que un preciso corazón De baños con las reglas Pedrega de la comiesa De regla con melona de santo sin de sorpresa De San Cristo para la cruz La vela y canta mayo De ropa con mucha luz de maría que me ha caído De Milena el ponderón De baños piedra lisa De Cholo Guarajero sigue cantando esa misa Barrio mío de memorio de juerga y sana alegría De rusa me deja solo Y de la fiesta maravilla